Nosotros mismos con los directivos de los colegios y con los alumnos para definir rutas seguras en cada uno de los planteles, les habíamos hecho el compromiso con ellos de poder darles mayor seguridad, así como lo hacemos en una secundaria o en una primaria, poder cubrir esta parte. Los colegios de bachilleres son centros educativos que tienen un número muy importante de alumnos y que vale la pena tener una presencia permanente ahí, entonces vamos a asignarnos personal ahí. Les digo, con la ayuda de ellos definimos las rutas seguras para los transportes, para los lugares donde más circulan los muchachos ya después de que salen de la institución. Entonces el elemento que va a cubrir estos colegios, va a hacer esta función, va a estar en las estradas y salidas.